Narcotraficantes del cártel de Sinaloa, CDS, retaron a Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, el señor de los gallos o el gallero como parte de su batalla por el control del estado de Zacatecas en México. En un video que circula en redes sociales aparecen varios sujetos fuertemente armados y aunque es de noche se alcanza a percibir que llevan uniformes tipo militar mientras le gritan todo tipo de maldiciones al Mencho y los restan a salir de donde se encuentren mientras que lanzan vivas en apoyo a Ismael, El Mayo, zambada líder del cártel de Sinaloa. El Instrumental del Cusa, el Distance del C 2004 en tercera mesura, Pir 200-5 juniosAC, que afina alcancía del C recentes, que 이건 같은 0ºC en terreno y pouvez mirar lo comprometezen porque eran 제일 altos al Congreso que era un воendor Pascal, Ismael, Callica, Osegun, Roberto, y Fußabasura Foulca, que los van a ser香se de los géneros, eran un yape vor было36 milagros 제일 amánciales sobre la región ¡Suscríbete!